Ahora vienen a más tarde Cuando miraban el viejo, nunca voltearon sus ojos Tuve que rascarme solo Mas sigo siendo el sencillo Y el que venga por el brillo Tengo que ser uniforme Bocas se yacen, rimezan Y una palabra que pesa Fue además de todo el oro El hambre se fue hace tiempo Son cosas superas sinceros Me sobraron varios dedos Ya se despide el mentado Por si me habían olvidado Doy gracias por esta vida Que tú no tienes Que tú no tienes